hola vamos con esta receta sencillísima y que da muy buen resultado un clásico pastel de carne vamos a ello ya veréis qué fácil empezamos poniendo las rebanadas de pan en un bol evidentemente es pan duro aunque podría ser del día y lo cubrimos con agua y lo dejamos hasta que esté blandito mientras preparamos el resto de ingredientes en un bol grande ponemos la salchicha a la que le hemos quitado la tripa podríais utilizar también carne picada de cerdo aunque la salchicha siempre tiene un punto más de sabor y también la carne picada de ternera recordad que siempre es mejor que os enseñen la pieza antes de picarla porque si no puede ser de animales distintos matados en días distintos añadimos también la cebolla como veis está bien picada un huevo mostaza concentrado de tomate perejil bien picado ajo en polvo pimentón dulce sal con cuidado porque la salchicha ya lleva pimienta un poco de orégano y ahora que el pan ya está bien blandito sin necesidad de escurrirlo lo desmenuzamos sobre la mezcla esto aporta un poco de agua que también nos interesa y ahora se trata de conseguir una mezcla homogénea hay que mezclar 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 y mezclar mucho más fácil hacerlo con las manos y una vez lo tenemos bien mezclado vamos a volcar la mitad en el molde para que sea más fácil desmoldar lo vamos a utilizar papel de horno presionamos para que coja la forma del molde y ahora vamos a añadir los huevos duros que harán de relleno los ponemos presionando en la parte central es mejor que no estén cocidos del todo porque acabarán de cocinarse en el horno y ponemos el resto de la mezcla presionamos para que coja forma lo cubrimos con el papel de horno y lo podríais meter directamente así yo voy a poner la tapa y lo metemos en el horno está precalentado a 180 grados y lo vamos a dejar una hora y media con calor arriba y abajo a falta de un cuarto de hora quitamos la tapa y descubrimos el papel lo dejamos el cuarto de hora que falta y ya podemos ir a probar y bueno una buena ración yo creo que esto más que para cuatro es para seis hay una cantidad de carne tremenda aromas intensos un tono un pelín un ácido interesante y bueno vamos a probar a ver qué tal muy jugoso se nota el pimentón y la mostaza la cebolla ha quedado tierna hay gente que la pone la fría primero o la pocha y luego la añade al pastel yo creo que no es necesario de hecho le da un pelín de crujiente predomina ya os digo la mostaza y el pimentón la textura está muy bien es delicado vale la pieza no la podría coger con una mano se rompería pero así conseguimos jugosidad no si ponéis más huevo y lo dejáis más tiempo quedará más como un paté y perderá jugosidad la verdad es que es una receta sencillísima no es poner los ingredientes en un bol además puedes jugar mucho con los ingredientes pues si hay niños por ejemplo por retirar un poco de pimentón un poco de mostaza y lo puedes sustituir por un poco de ketchup que le da un toque dulce que normalmente a los niños les gusta más o incluso poner un pelín de azúcar pero bueno que está muy bien no por lo fácil que es bueno así os ha gustado a ver si probáis y me contáis que vaya bien hasta luego ¡Gracias!